Hemos creado con el software Vidente, que lo hicimos con Inteligencia Artificial, con Google, y está en modelo experimental todavía, pero tenemos una alerta importante para Chile. Va a haber un terremoto, hay probabilidad alta de un 80% de que haya un terremoto de una magnitud aproximada de 7 o más, principio 7, que va a estar afectando a Chile, ahí por Valparaíso, incluso Santiago. Por lo tanto, a prestar atención, emitimos ya obviamente pronósticos, aquí vamos a escribir en el audio, en la descripción del audio, cuál es el pronóstico que damos, y bueno, ahí por Chile a prestar atención, porque existe una probabilidad de que haya un sismo importante de magnitud 7 para el 1 de diciembre. No es fecha y hora exacta, es simplemente probabilística, pero existe la posibilidad. Nos basamos en una base de datos preparada que releva los últimos sismos de los últimos 40 años. No soy sismólogo, soy un autodidacta uruguayo, que bueno, que les estoy haciendo este pronóstico, porque nos gustó probar y jugar a ver qué es lo que pasa con ese software que hicimos, que lo creamos para hacer cálculos probabilísticos y estadísticos de diferentes cosas. Pero le dimos un encargue muy fuerte porque le vimos un gran potencial para el tema de los sismos, lo mismo que uno que estamos haciendo para modelado de cambio climático. Disculpen la voz, estamos con un problema de una difonía ahí por cuestiones de la estación. Bueno, que pasen muy pero muy bien y espero que realmente sea útil esta información.